Muy buenas chicos, como la mayoría de vosotros sabréis en todas las versiones de Android, Google no se esconde, bueno, no se esconde un huevo de Pascua. Este huevo de Pascua va variando en función de cada versión y por lo general suele estar relacionado al nombre que le han dado a esa versión que siempre es un dulce. La última versión fue Android Lollipop y en esta versión el huevo de Pascua era una especie de juego que era una imitación o una parodia del Flappy Bird o el juego que se hizo tan tan viral. Y en la última versión que han presentado, que es Android 6.0 Marshmallow, que lo presentaron hace unas escasas semanas, también nos encontramos con este juego de Flappy Bird, pero bueno, todo adaptado a esta nueva versión. Y bueno, básicamente en este vídeo, como muy poquita gente puede disfrutar actualmente de Marshmallow, ya que solo ha salido de manera oficial en los dispositivos Nexus, pues lo que vamos a hacer es mostraros un juego, va a ser un vídeo muy cortito, en el cual os mostramos el juego de esta nueva versión Marshmallow. Así que nada, si lo queréis conocer ya se lo tenéis que hacer. Bueno chicos, para jugar al juego de la nueva versión Android 6.0 Marshmallow, simplemente debemos descargar este juego que os dejamos abajo en la descripción el enlace. Y nada, simplemente debemos acceder y ya empezaríamos el juego. Le damos aquí a Start y ya empezaría aquí a nuestro Android a saltar entre nuestras nubes. ¡Madre, madre, madre! ¡Récord! ¡Brutal! Y habría llegado a 7.0 Es mi récord, he hecho aquí mi récord en directo, me he venido arriba o algo. Y sí que podemos encontrar algunas diferencias frente a la versión anterior. Una de las principales diferencias es que podremos añadir varios jugadores. Así como os lo digo, simplemente damos aquí donde el más, podemos añadir varios jugadores, no sé hasta cuándo os dejará, hasta 6 que es el máximo, o 6 es una burrada. Pues yo creo que 2 podría estar bien, vamos a dejarlo aquí en 2 jugadores. Y uno tendría la pantalla de arriba y otro la pantalla de abajo. Y bueno, aquí tendríamos los dos juegos a la vez, el de Lollipop a mi derecha y el de Marshmallow a mi izquierda. Así que nada, os ponemos aquí los dos para que podáis ver las diferencias que tenemos. Y nada más chicos, un vídeo cortito, simplemente quería compartiros esta opción de poder jugar el juego de la nueva versión 6.0, ya que muy poquita gente puede probarlo. Y ya sabéis que tenéis abajo en la descripción el enlace de descarga. Esto sería todo, recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales Twitter y Facebook y descargar nuestra aplicación de Play Store totalmente gratis. Dicho eso, me despido y nos vemos la próxima. ¡Un saludo!